Hay varias cosas ciertas en el mundo, por ejemplo, que el sol sale por el oeste y se pone por el este, que internet es un remanso de paz y buenas formas y que el periodismo, sí, se encuentra en su mejor momento. Shazel, bueno, ya le conoceréis muchos, pero es un creador de contenido en YouTube que se ha caracterizado por sus críticas sosegadas y bien argumentadas dentro del mundo de los videojuegos. Este apolíneo experto sube contenido de manera asidua para deleite de todos los exigentes espectadores que, bueno, buscamos un análisis sesudo y bien construido, nos gustan las cosas bien hechas y una edición a la altura. Con la dialéctica de Reverte, la sutiliza de Arcadia Espada o la equidistancia de Sánchez Dragó, ha construido un portal en el que informarse de la manera más completa y profesional posible. Y no solo eso, atendiendo a la definición de crítica de algunos libros especializados en periodismo, podemos ver que va mucho más allá. Pero espera, que esto mejora. Cuando atendemos a la definición de crítico, dice El encargado de realizar una crítica periodística debe ser exigente consigo mismo en cuanto a su ética profesional. No puede dejarse influir por debilidades personales a la hora de realizar su interpretación y juicios sobre la obra artística, ni por exceso, ni por defecto. Su actitud debe partir de la ecuanimidad y el respeto a aquello que juzga. A pesar de que Sassel no es periodista, se ha erigido por derecho propio como estandarte de la crítica a la prensa de videojuegos. Y desde su canal no solo cumple a rajatabla todos los requisitos de un crítico en el marco más teórico. Sassel se ha destacado por ser un gran pronosticador de la actualidad de los videojuegos, a la altura de Michael Pachter, Annamis Fuster o el maestro Joao, siendo capaz de predecir con precisión milimétrica el devenir de las ventas de los grandes lanzamientos triple A de la industria. Pero vosotros creéis que el Spiderman, por muy bueno que sea, aunque sea lo mejor de lo mejor de lo mejor, si tú lo lanzas un 7 de septiembre, ya le estás poniendo la zancadilla, ya le estás poniendo muchísimas dificultades. No obstante, nadie es perfecto, ni siquiera Sassel. Y es difícil no caer en pequeñas contradicciones cuando se es un creador de contenido respetado dentro de la industria. No obstante, a veces pasa mucho tiempo entre una opinión y otra y el concepto de ciertas obras puede variar mucho de un día para otro. Porque, joe, en un día, lo mismo, tu abuela se cae por las escaleras y le coges fobia al corte inglés y fíjate tú qué risa. Muchísimas gracias a los señores de Teldial Games, porque en esta comunidad, en estos catálogos tan sumamente densos de videojuegos shooters en primera persona, de tiros y de mierdas así, pues al menos no han ofrecido algo distinto. ¿Cómo se lo pagamos? No, haciendo que quiebren. Y esto que voy a hacer es una libre interpretación mía. Mi interpretación es que eso es el ojete de Hideo Kojima. Es el ojete maloliente de Hideo Kojima. Jete. Pero bueno, todos tranquilos. Poneos cómodos porque hemos llegado a su obra magna. A la capilla sextina de los vídeos de YouTube. Al culo del David de Miguel Ángel. Un ejercicio periodístico solo al alcance de referentes en la profesión como Maruenda o Eduardo Inda. Hay una persona que está sufriendo mucho, que tiene su corazón y su alma totalmente destruidos. No se trata de otra persona, precisamente, del creador de esto. Odia a este señor, odia profundamente en estos momentos a muchos actamentos de Sony, pero sobre todo odia al director de este nuevo juego y odia con toda su alma a este juego. Es increíble. Es un maestro absoluto, un dominador total. Ha cogido las declaraciones del ex creador de God of War y, mira, como no le han gustado, se ha cascado 15 minutazos de vídeo y se ha sacado la polla y dice... Es como el vídeo de ayer del God of War. O sea, yo nunca he dicho que David Hafe diga que... No. Es que según las palabras que dice, yo hago una libre interpretación. Creo que estáis cagando en su esencia. Creo que estáis prostituyendo el nombre de God of War para tener éxito y convertirlo en algo simplemente estúpido. En esta debacle hacia los horrores, que ya le habría gustado a Dante Alighieri imaginársela, aparece un nuevo actor en escena. Surprise, motherfucker. Y le responde en el vídeo que la mierda que ha soltado durante 15 minutos es mentira. Y le llama, abro comillas, gilipollas mentiroso. Y Sassel, pues, que es muy suyo, escribe en Twitter que está muy orgulloso de que le escribe al creador de God of War llamándole gilipollas mentiroso. Es, os juro, mi puto ídolo. Entonces, a mí me hacen mucha gracia, me hacen mucha gracia las declaraciones contradictorias que hay acerca de lo que opina sobre el nuevo God of War. Me hacen mucha gracia. En realidad lo odia con toda su alma, lo ve como una traición absoluta hacia su persona. Dice que gracias a Santa Mónica por reinventar y revitalizar esta fantástica saga. Este hombre no es que tenga resquemor. Este hombre es que si por él fuese le prendía fuego a toda la oficina de Sony. Pues sí. Tú sigue con tu película. No he jugado todavía al nuevo God of War. No he jugado todavía a esto. Y no tengo ganas de hacerlo. No lo voy a jugar. Nunca. Oye, pero gracias Santa Mónica por haber convertido a Kratos en un tío, en un paleto nórdico. Oh, joder, 283.000 suscriptores. Uf, qué ganas de llorar. Y yo soy un matado. Don't bother me at all. Play in solitaire till dawn. With the deck of 51.